Tú... vas a tener que matarme para que eso pase. Te lo advertí. Finalmente. ¿No escuchaste? No, 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 no. No, no, no. Bien. Me he tu... ¡Qué increíble decepción! ¡Vamos, pues! ¡Inútil! ¡Inútil! ¡Me aburres! ¡No! 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 ¡Dime lo que quiero! ¡Basta de dolor! ¡Muy simple! ¡Dale! ¿Por qué hay dos camas ahí? ¡Llángate de mi casa! Te saqué de quicio, ¿verdad? ¿A quién escondes? Lento y viejo. No tendrías que haber pisado nunca a Midgard. Bien. ¿Lo intentas otra vez? Hablas demasiado. ¿No vas a hablar? ¡Bien! Quien sea que tengas oculto en esa casa lo hará. Quienes! ¿A quién tienes que encuentre? ¡Comproverso! ¡Gracias! ¡Na! ¡No! ¡No! ¡Fuerda! ¡Ah! ¡Aargh! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Inútil! ¡Ah! ¡Me sigues aburriendo! ¡¿Qué escondes?! ¡Ah! 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 ¿Te vas tan pronto? Cuando Dean me mandó aquí, solo necesitaba respuestas, pero tú debías que darte aires. ¡Lánzame lo que tengas a mano! ¡Seguiré viniendo! ¡Ese viejo cuerpo fallará! Pero antes de que termine con todo esto, déjame decirte una cosa. ¡No siento nada! ¡Lo viste con tus propios ojos! ¡No puedes hacerme daño! ¡Nada puede! ¡Esta pelea es inútil! ¡Tu esfuerzo es inútil! ¡No tenía que ser así! ¡Patético! ¡No puedes ganar! ¡Yo no siento nada! ¡Pero tú, tú sientes todo! ¡Igual lo sigues intentando! ¡No soy mi hermano! ¡Si me hubieras dado lo que yo quería, esto no hubiera terminado así! ¡Pero no! ¡No! ¡Terminemos con esto de una vez! ¡No puedes vencerme! ¡No! ¡No puedes vencerme! ¡Pero no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¡No puedes vencerme! ¡No siento nada! ¡No siento nada! ¡Laza! ¡No siento nada! ¡Acabaré contigo! ¡No puedes vencerme! ¡No! ¡No! ¡Oh! Hubiera deseado que tú, de todos los que enfrenté, finalmente me hicieras sentir algo. ¡Pero no puedes! ¡No! 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 ¡No!